Estás viendo Multimedia Michoacán Familiares de la profesora Cecilia, con la cual pues hemos estado tratando de trabajar en coordinación pues para que sientan ese acompañamiento y sobre todo esa buena disposición de hacer equipo con los familiares pues ya que es una tensión que se vive ahorita actualmente, es una cuestión que si lamentamos nosotros como municipio porque pues ahora si que se ve afectado todo el comercio, se ve afectada la vialidad y no es únicamente un sector el que está vulnerable sino todos porque al final de cuentas nosotros tratamos de buscar condiciones para que pues todas las personas que nos visitan todas las personas que transitan a través de nuestro municipio pues tengan la confianza y la plena seguridad de que estamos trabajando en ello, que si es un tema pues ahora si que un tanto pues ya legal, ya no es ni político ni depende de nosotros, es una cuestión que debe de hablarse de voluntades, para que para que el mismo gobierno del estado tanto como el poder judicial pues vean esta situación de las personas que están privadas de su libertad Estás viendo Multimedia Michoacán